Canta mi una canción, la morirá y se va a no pagar Solo canto si tu me recuerdas, que es verdad y la luz Y tus ojos me apagan Lo que no caía, y en el sugo dormitorio Esa noche llave, al piano del amanecer Todo mi retenso a Dios Todo mi retenso a Dios sus malas y se ríe con sus ojos en la pared en el corco de que me ha dado en el escala De verdad no me sacamos que ahí ya estaba Me dijeron que se busquen hoy porque me borraché y no sé cómo aguantar Me contó por ahí que yo quedo un chaval mirado Te lo puedo explicar que en un nuevo lugar Abajarme cada esperado Te lo puedo explicar que en un nuevo lugar Abajarme cada esperado Te lo puedo explicar que en un nuevo lugar ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!